Bienvenidos, en este video les presentaré 5 misterios de la humanidad que todavía no han sido resueltos. Número 1, el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto, especialmente la gran pirámide de Giza, son algunas de las estructuras más impresionantes y enigmáticas del mundo antiguo, construidas como tumbas para los faraones, su construcción sigue siendo objeto de debate y fascinación. Se cree que los egipcios utilizaron rampas para transportar los bloques de piedra. Existen diferentes hipótesis sobre el tipo de rampas, como rampas rectas, circulares o en zigzag. Se estima que miles de trabajadores, principalmente agricultores, durante la temporada de inundaciones del Nilo, participaron en la construcción. Algunos sugirieron que los egipcios podrían haber tenido conocimientos o tecnologías avanzadas actualmente desconocidas o perdidas. Una teoría menos aceptada científicamente sugiere la intervención de seres extraterrestres en la construcción. A pesar de los avances en arqueología, la precisión y la escala de la construcción de las pirámides siguen siendo un asombroso testimonio de la ingeniería y la habilidad del antiguo Egipto. Número 2, el Triángulo de las Bermudas. Ubicado en el Atlántico Occidental, el Triángulo de las Bermudas es famoso por misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Algunos sugieren que irregularidades magnéticas en la zona podrían desorientar a pilotos y capitanes. Se ha propuesto que la liberación de metano desde el fondo oceánico podría alterar la densidad del agua hundiendo barcos. Ondas de gran tamaño generadas por condiciones climáticas únicas podrían ser responsables de algunas desapariciones. Existen teorías que incluyen portales a otras dimensiones y actividad extraterrestre. Aunque hay muchas teorías, muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden explicarse por causas naturales y humanas. La leyenda persiste alimentada por el misterio y la especulación. Número 3, la Atlántida. La Atlántida, mencionada por primera vez por Platón, es una supuesta isla avanzada que se hundió en el océano. Algunos investigadores sugieren que la Atlántida estaba cerca de Grecia, incluso del mar Egeo. Hay teorías que asocian a la Atlántida con civilizaciones reales como los minoicos de Creta. Algunos académicos argumentan que Platón inventó la Atlántida como una alegoría para discutir sus ideas filosóficas. Otras teorías extravagantes dicen que la Atlántida está en la Antártida o en otros planetas como una civilización extraterrestre. Número 4, los círculos de cosecha. Los círculos de cosecha son diseños complejos y a menudo hermosos que aparecen misteriosamente en los campos agrícolas. Estas formaciones que varían en tamaño y complejidad han sido objeto de fascinación y especulación durante décadas. Se ha demostrado que muchos círculos de cosecha son hechos por personas que usan tablas, cuerdas y otros instrumentos. Estos artistas a menudo trabajan de noche para crear diseños intricados y desafiantes, explorar las diferentes razones detrás de la creación de estos círculos, desde el arte y la protesta social hasta el deseo de crear misterio o atraer turistas. La teoría de origen extraterrestre persiste con creyentes argumentos de que los diseños son demasiado complejos para ser hechos por humanos o que contienen mensajes de otras civilizaciones. Investigaciones en los círculos han mostrado a veces cambios en las propiedades de las plantas y del suelo. Número 5, la isla de Pascua. La isla de Pascua, ubicada en el Pacífico Sur, es famosa por sus estatuas monumentales llamadas Moais, creadas por el pueblo Rapanui. Estas impresionantes figuras de piedra han intrigado a científicos y turistas por igual. Los Moais fueron tallados en la cantera de Rano Raraku utilizando herramientas básicas de piedra. Se discuten las técnicas y habilidades requeridas para esta labor. Se han propuesto varias teorías sobre cómo fueron transportados los Moais, incluyendo el uso de trineos de madera, rodillos o incluso caminar las estatuas en posición vertical mediante cuerdas. Se cree que los Moais representaban a antepasados o líderes importantes. Los Moais podrían haber tenido un papel en prácticas religiosas y sociales, posiblemente relacionadas con la fertilidad de la tierra y el estatus de los clanes. Los Moais de la isla de Pascua son un testimonio sorprendente de la creatividad humana y sus límites. Su historia refleja no solo la habilidad artística organizativa de los Rapa Nui, sino también de las consecuencias de la sobreexplotación ambiental y de recursos. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que tal como lo dice esta información estos misterios están resueltos y tienen posible explicación? ¿O crees que todos son simples cortinas de humo para ocultar la verdad? Recuerda que tu opinión es muy importante para mi te leo en los comentarios.